Porque los consumidores tienen derechos, hablamos con garantías, con Lucas del Villar. Mira, hasta con gráfica, ahí, Lucas del Villar en BioBioTV. Eso no había pasado nunca. ¿Cierto? Me sorprenden, todas las semanas. Exdirector del CERNAC, socio de Aninata Abogados, de ahí incluso con gráfica en BioBioTV, Lucas. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal, cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Tantos temas, o no? Sí, 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 mucho, estábamos hablando, pero solamente para convidarle a los auditores, que es tremendamente importante. El Me Quiero Salir, Me Quiero Salir, funciona. Funciona, se lanzó para la pandemia el año 2020 por el CERNAC, de cualquier teléfono celular, de cualquier computador. Me Quiero Salir, básicamente. Yo lo sé para una compañía, para Movistar, yo me quería salir de ahí. Todo tipo de servicios de telecomunicaciones, estamos hablando de internet móvil, fijo, digamos, telefonía, televisión por pago, estos tipos de paz que a veces, digamos, persiguen a las personas porque no pueden descontratarlo. Bueno, para la pandemia esto fue crisis, porque no había call center disponible, las empresas no estaban respondiendo y el CERNAC lanzó esta plataforma Me Quiero Salir. Y hay un proyecto de ley que busca ampliarlo a muchos mercados. La verdad es que era una iniciativa que el CERNAC ya está impulsando en otros mercados. Por ejemplo, seguros de auto, también Me Quiero Salir. O seguros que no sean, digamos, de salud, que es más delicado, ¿cierto? Que te siguen cobrando. Perdón, pero hay un reclamo en la página del CERNAC que es, no me siguen cobrando, no es lo mismo. No, tú puedes hacer un reclamo, por ejemplo, personas que dan de baja servicios financieros, una tarjeta de crédito, una cuenta corriente, lo dan de baja ante el banco, pero ingresen al reclamo del CERNAC diciendo estoy dando de baja y estoy pagando y acompañan comprobantes. Así queda, digamos, fidedigna, claro, queda evidentemente la evidencia, queda la prueba, queda el registro, es mucho más fácil después hacerlo valer. Y Me Quiero Salir para todos los servicios de telecomunicaciones seguros y ahora hay un proyecto de ley. Bueno, es cosa de ampliarlo, digamos, a otros servicios que también hay problemas para descontratar, como por ejemplo, rescate o seguridad domiciliaria. Esto, rescate domiciliario, que son ambulancias que se contratan al efecto o también seguros de, o más bien, estas empresas de seguridad para la casa, ¿cierto? Que tintalan, alarma, etcétera, y que muchas veces cuesta en contratar y eso también se puede hacer a través de la página web del CERNAC y hay un proyecto, insisto, que busca ampliarlo. La lógica de esto era que muchos auditorios nos decían en su minuto, para contratar algo era toda la facilidad del mundo, pero para descontratar había que llevar un papel a no sé dónde, la oficina presencial, bueno, tiene esa lógica también. Mencionaste entre medio los seguros de auto. Seguros de auto. El tema con los repuestos, que lo vimos mucho en pandemia, que no había repuesto, o que cuando los auditores o alguien quería ir a arreglar un auto y se demoraba en una eternidad, ¿cómo protege al consumidor el tema de los vehículos? Bueno, lo primero es decir que gran parte de los vehículos hoy de alta gama son de un valor importante para la familia, de una gran inversión. Entonces, asegurarlo es básicamente uno de los contratos que mayoritariamente toman las familias, ¿cierto? Y muchas veces no se fijan en los aspectos más importantes. Por ejemplo, las coberturas, las exclusiones, los deducibles, que es lo que tiene que pagar cada vez que quiere ejercer ese derecho dentro del seguro, cuando hay un siniestro. Entonces, es muy importante fijarse en eso. Hay un diseño especial del resumen de los seguros que el Senac tiene listo para salir, así que hacemos un llamado ahí para que lo dicte. Pero, por otro lado, también hay un problema con, digamos, las demoras en las reparaciones y también con los repuestos, que hay escasez de repuestos. Muy importante, la ley pro-consumidor establece la obligación de las empresas que venden vehículos de señalar, digamos, para informar, no solamente el precio y, digamos, las características del auto, sino que también de cuánto tiempo van a tener disponibles los repuestos. Cuando usted vaya a comprar un auto, solicite, exija que le informen, lo que se llama información básica comercial, de cuánto tiempo va a tener la empresa disponible repuestos para ese vehículo y servicio técnico para su reparación. Es una obligación informarlo, ¿ya? Cuando se compra un vehículo nuevo. Eso es muy importante. ¿Y la empresa siempre tiene que tener el stock del repuesto? ¿No pueden decir, no, sabe que lo tengo que mandar a encargar a...? Bueno, una buena pregunta, porque efectivamente la empresa lo que tiene que hacer es informar cuál es la disponibilidad de repuestos que tiene. Se le puede agotar, pero tiene que, al momento de comprar, te tiene que decir. Uno tiene que saber eso. Exactamente. Y existe también este deber de profesionalidad y, de hecho, y aquí nos pasamos a las compañías seguras, no a la empresa que te vende distribuidora, digamos, representante de los vehículos, que tiene ciertos deberes de diligencia, ¿cierto? O sea, tiene que responder dentro de plazos que sean razonables. Ahora, hay empresas, estoy hablando de compañías seguras, que dicen, mira, hay autos que son más rebuscados y que hay menos repuestos disponibles. Por eso es importante también informarse, en la página del Sarnac y de la CMF está disponible esta información de cuánto se demoran en reparar los vehículos. El Sarnac incluso llegó a acuerdos colectivos de compensaciones para personas que tenían estos autos parados mucho tiempo, 45, 60, 80, más días, más de tres meses incluso sin reparación, porque no habían repuesto. Entonces, es muy importante en la página de la CMF informarse respecto de su auto cuál es la tardanza en las reparaciones en promedio y con eso te da cuenta de si hay escaseo o no de repuesto, que es un tema que muchas veces los consumidores no se fijan en el momento de comprar. ¿Cuánto dura generalmente una garantía en ese sentido? Bueno, las garantías voluntarias, bueno, la garantía legal es de seis meses, ¿cierto? Y las garantías voluntarias se han ido extendiendo originalmente en un año o 20.000 kilómetros, ahora hay dos, tres, hasta cinco años. Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, ojo, porque hay que fijarse, porque en algunos casos están cubiertas por la garantía del fabricante, la caja de cambio, el motor, pero no todos los dispositivos. Entonces, a veces se echan a perder accesorios eléctricos y esos tienen una cobertura menor, a veces de un año, dos años, que es la garantía voluntaria. No hay que confundirlo con la legal, que son seis meses y esa es obligatoria los seis meses en los cuales el consumidor puede optar por la dilución del dinero o un vehículo nuevo, si es que está enteramente inapto, o un producto. O derechamente la reparación. Y el consumidor elige. Bien cortito, se nos va el tiempo, pero esto de que cubre la garantía siempre y cuando las mantenciones hayan sido con el distribuidor o la marca. Bueno, eso también se reguló en la ley pro consumidor y tiene que haber una relación, en términos así resumen, entre esas revisiones y esa falla. No pueden ser cosas que estén absolutamente inconexas, que no tengan una relación, digamos, causal, porque claro, si no hacen la revisión que le ponen agua, digamos, al zapito. Mucho más cara, además. No tiene mucho que ver, digamos, con una falla en la caja de cambio. Sí, efectivamente. Y existe el problema que en algunas ciudades muchas veces no hay un concesionario autorizado de la marca. Es un tema que se discute caso a caso, pero el llamado a la empresa es a revisar sus estándares, a ofrecer planes de cumplimiento que sean certificables, cosa de ofrecer a los consumidores garantías de que se van a cumplir con sus derechos, que cada vez son más. Iar, exdirector del Senac, socio de Aninat, abogados. Muchas gracias, Lucas, como siempre. A ustedes, como siempre, muy buenos temas ahí, Álvaro, usuario de... Me quiero salir. Muy bien. Chao, Lucas, gracias. Gracias, Lucas.